Mientras que para Fluminense, una victoria y pasar de fase en Copa Suramericana podría significar una tabla de salvación ante el mal momento que vive en el rentado local. Pese a las circunstancias que viven ambos equipos y donde dicen conocer algo de la historia del cuadro verde, pues no esperan no dejarle espacio al equipo de Autori para que les haga daño en el Maracana. Fluminense de Brasil será el rival hoy en Suramericana para Nacional. El equipo de Río de Janeiro no ha ganado todavía su primer título internacional. Saben de la actualidad del equipo de Autori. Ellos no están jugando tan bien como en aquella oportunidad. Es un grupo que conoce la Copa. Por eso hay que estar siempre atentos y no descuidar ningún detalle. No podemos dejar espacios para que nos hagan daño acá. El Flu le está dando la posibilidad a varios jóvenes que aprovechan su cuarto de hora para figurar. Y es por esto que quieren asegurar en casa la llave. Hemos visto videos, pero sabemos la importancia que tiene el juego de ese equipo. Tiene jugadores que desequilibran. Tenemos que definir la llave acá para ir tranquilos y seguros a jugar allá. Los veteranos saben que Nacional tiene experiencia en esta clase de torneos. Por esto buscarán un buen resultado en el Maracana. Tenemos que estar bien en todos los torneos. Porque vamos a necesitar un buen resultado en el Maracana ante un rival bien complicado que sabe jugar. Tienen experiencia en este torneo. Ya fueron campeones de las Libertadores y esperan hacer lo mismo en la Sudamericana. Fluminense es puesto 3 en el torneo brasileño con 6 puntos en 6 jornadas. Ha perdido dos veces de local. Tiene 10 goles a favor y 9 en contra.